Cada semana más de 100.000 mujeres son víctimas de la violencia familiar en su hogar. Es difícil creer que un ser amado pueda maltratarla, pero es posible que usted pueda ser víctima de la violencia familiar. Si usted la golpean, la insultan o la maltratan, no está sola. La violencia familiar nos afecta a todos.